La tercera oreja La tercera oreja por Radio Agricultura Con todos los géneros de cinematografía Se abrían las mentes a la imaginación instintiva Y se armaban en ellas las dramáticas escenas Del perro mundo número 40 Y comenzaban las características Es presión vocal de los actores En escenas de primera línea De actores chilenos de esa época Tales como Aníbal Reina Maruja Cifuente Lila y Esther Mayo Julio Yuna y su esposa María Elena Dibochel Alicia Quiroga Tenison Ferrada Alfredo Mendoza Y Hugo de Arteaga Baitía Que daban vida con sus voces histriónicas Maquilladas de personajes De una variedad infinita Y seguía desarrollándose La trama de argumento de las historias Teatralizadas en radio Con una más gran maestría Llegando todas las noches Entre diez y diez y media A la radio audiencia chilena Y se descorrían las cortinas Y el escenario se vestía de guía Y se encontraban su punto de partida Y comenzaba la historia A despertar la nostalgia Con el costumbrismo El realismo mágico El drama o la comedia En que juntos viajábamos Miles de mentes De radioescuchas Hasta llegar a la meta Que era el desenlace De las historias narradas En la tercera oreja Y a esa hora De las noches santiaguinas De nuestro Chile El tiempo se detenía Y todos atentos Seguíamos la secuencia De escenas De los radioteatros Que contaba La tercera oreja Con el largo dedo blanco Que aparecía En un baúl Antiguo Pero imaginario De la propuesta escénica O el terminar la historia Se apagaban las radios En las casas chilenas Y se acababa Y se acababa el montaje Realizado por voces maravillosas Que caracterizaban Los personajes Interpretados Y que nos paseaban Por los paisajes De la mente Haciendo reales Lo más increíble De estas historias Sentidas En la tercera oreja Arrancadas De la literatura universal Y todos los días Por las noches Nos invitaba La tercera oreja A conocer Estas historias Interpretadas Por sus actores Encarnando Los personajes Sacados De la vida Misma Estas historias 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 Gracias por ver el video.